Y ahora a gozar los amigos de banda Guanajuatén Mi primo Pancho se quiere casar, pero tu novia no quiere aceptar Pues quebradita no sabe bailar, por eso Pancho Cusero va a quedar Mi primo Pancho a bailar se animó, y a Margarita luego la quebró Un punto grande enfrente le salió, y Pancho dice, y dice no fui yo Ándale Pancho, de la Margarita, quiere contigo, para quebradita Ándale Pancho, para con Emilia, y en nueve meses, será más familia Mi primo Pancho al fin se casó, y a Margarita nunca le cumplió Hoy con Emilia lo miran pasear, y Margarita lo quiere quebrar Ándale Pancho, de la Margarita, quiere contigo, para quebradita Ándale Pancho, baila con Emilia, y en nueve meses, será más familia Ándale Pancho, baila con Emilia, y en nueve meses, será más familia